Nos encontramos junto al aeropuerto de Barcelona, una infraestructura fundamental para la competitividad de nuestras empresas. Este aeropuerto se encuentra en una situación cercana a la saturación y en pocos años será incapaz de asumir la demanda existente y provocará que muchos vuelos y conexiones acaben realizándose en otros aeropuertos. Desde Vox, en el pleno de esta semana, exigimos al Gobierno de la Generalitat cerrar cuanto antes el plan de ampliación para que puedan empezar unas obras que supondrían una inversión de 1.700 millones de euros. Además, según los expertos, la ampliación del aeropuerto aportaría 100.000 millones de euros al PIB catalán en 20 años y crearía 185.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Ya hace cuatro años que se viene planteando su ampliación, pero el Gobierno de la Generalitat la tiene bloqueada. Esquerra, por el momento, prefiere satisfacer a sus socios comunistas que, sometidos al lobby ecologista, no permiten sacar adelante el proyecto. Los catalanes se merecen un Gobierno que mire por sus intereses, que ayude a generar empleo y riqueza o que, por lo menos, no lo impida. Gracias por ver el video.